Buenas tardes familia. Bueno, vamos a ver. Estoy viendo sobre todo en Twitter algunos comentarios de gente justificando lo que ha pasado con las dos niñas estas. Que si es que la madre tenía que haber puesto denuncias y no las puso, que si es que la madre se quería ir a vivir a otro país y quería llevarse a las niñas y por eso el padre las mató porque las quería muchísimo, que si el padre al verse separado de las niñas perdió la cabeza. Pero vamos a ver, ¿estamos subnormales o qué cojones nos pasa? O sea, pero ¿cómo podéis ser tan hijos de puta? Así de claro. ¿Cómo sois tan hijos de puta de justificar el asesinato de dos niñas? Mira, yo soy padre divorciado, ¿vale? Tengo un hijo de 14 años. Las he pasado putas con mi ex. Las he pasado putas. A mí jamás, jamás se me habría ocurrido usar a mi hijo para hacerle daño a mi ex. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Sois una panda de hijos de puta y no tenéis perdón de Dios. No hay nada, si es que existe Dios que lo dudo, no hay nada que justifique la muerte de dos criaturas. Señores, hay juzgados para denunciar, hay abogados, hay lo que sea y aunque lo pierdas todo, y aunque lo pierdas todo aún teniendo la razón porque a mí me ha pasado, jamás, jamás se puede usar un hijo para eso. Y mucho menos, mucho menos asesinar a una criatura para fastidiar a tu expareja. No tiene justificación. Sois unos hijos de puta. Así de claro.